Hola amores, aquí estoy bueno, hoy ha tocado ir a hacer la compra y como siempre, pues os voy a enseñar mi lista de Mercadona que hoy han sido 85 artículos pero como siempre os digo, os enseño o cosas que yo en mi casa compre porque me gustan bastante o entonces cosas que he comprado como novedad que no significa que sea novedad en Mercadona sino que yo no las he comprado nunca entonces pues bueno, voy a empezar una cosa que creo que es novedad en Mercadona y que yo por supuesto no la he comprado nunca ni de esta marca ni de ninguna porque nunca he probado la quinoa ¿vale? entonces pues hoy he visto que en Mercadona estaban estos vasitos a ver de brillante quinoa quinoa blanca y roja y yo nunca he probado la quinoa y he dicho, bueno, pues mira es una buena ocasión para probarla a ver qué tal, a ver si me gusta y ya os digo que es que no tengo ni idea ni a lo que sabe ni con qué se come ni nada por el estilo entonces los he comprado así es de la marca Brillante y los he comprado en Mercadona y me ha costado 1,69 trae dos raciones individuales y aquí en un lado pues también te pone como se hace y así te explica un poco lo que es la quinoa y eso aquí vale pues eso ha costado 1,69 sí también he comprado estas migas de bacalao que yo las compro con bastante frecuencia las echo en agua ya sabéis cómo es las desalo y una vez desalada las congelo vale yo las utilizo para hacer una comida típica portuguesa que se llama iscas que son como unas no sé cómo deciros como unos buñuelos una cosa parecida unas tortillitas así de harina y bacalao en mi casa les gustan mucho y yo ya os digo que con esto me da para un montonazo de veces yo ahora esto lo divido en dos las desalo y luego cuando estén desaladas las divido en dos y con ese con esas dos partes digamos así hago iscas que un día cuando las vaya a hacer pues si puedo hacerme con el invento diabólico del trípode os haré la recetita bueno pues estas migas de bacalao han costado 3,65 más cositas bueno vamos a ver a ver si la encuentro aquí está bueno vamos a ver aquí está bueno ya están empezadas y casi terminadas hemos comprado estos barquillos de nata de hacendado pone barquillos de nata selecta sin grasas hidrogenadas y no sé no esto ah no son de bullón perdón he dicho de hacendado no estos son de bullón bueno pues que deciros que están riquísimas vale estas si las tenía no hay como novedad en mi mercadona y han costado 70 céntimos el paquetito bueno más cositas también me he comprado el pan guasa pero esta vez me lo he comprado con fibra me lo hay dos variedades en mercadona el normal y el de y este con fibra pues esta vez me lo he comprado con fibra para ver que tal y este ha costado 2,17 es más pequeño que el otro trae menos rebanadas es más chiquito sigue más cositas que he comprado a ver ah he comprado también estos frankfurt que los compro para hacer perritos calientes bueno pues estos frankfurt con esa bocata son de hacendado sin gluten y pone a ver salchicha sin fécula bien 4 salchichas de estas gordotas y para hacer los perritos calientes están muy bien y estas han costado 1,35 yo por supuesto el perrito caliente no me lo como pero bueno mi familia sí claro sigo a ver he comprado también que ya se ha terminado pues se lo han tomado de postre esto que yo no lo había visto tampoco nunca en mercadona que es panna cotta son como unos flanes como de un dulce de nata y leche una cosa similar yo he comprado una cucharita para probarla a ver que tal estaba y está muy buena y también es sin gluten y la panna cotta ha costado 1,15 eso sí mi marido dice que estaba caliente o sea que claro como hemos venido de comprar pues que debería de estar más fresquita entonces pues bueno si la vuelvo a comprar pues no vale comérsela en el mismo día hay que dejarla en el frigorífico para que esté más fresca vale que más he comprado ah he comprado también este molinillo de sal marina con hierbas tampoco lo había visto nunca y bueno pues para aderezar el pescado la carne ahora para la dieta está bien y ha costado 1,60 más bueno he comprado también este batido de chocolate que sale muy rico es de hacendado no lleva gluten y sale muy muy rico ya os digo yo no me lo tomo pero en mi casa hay más gente aparte de de mí y está costado 85 céntimos está muy bueno muy bueno podéis comprarlo porque sale riquísimo más más cosas que he comprado a ver otras cosas que he comprado vamos a ver he comprado esta crema corporal para pieles atópicas no tiene nadie en mi casa la piel atópica pero mi marido se le pone la cara muy roja y él dice que si pone corporal que también es para la cara que la cara es del cuerpo por más que se lo dice pues no y que él la quiere para chasela en la cara ¿qué queréis que os diga? ¿que la cara es del cuerpo? pues vale si él lo dice hombre evidentemente la cara es del cuerpo pero bueno no es crema para la cara pero como es muy cabezón pues ¿qué le vamos a hacer? bueno pues pone atópicas con omegas 3 y 6 para pieles hidratante corporal pues esta la ha querido para él 2,20 y luego he comprado esta que esta si la he usado yo varias veces también corporal esta se la he comprado a mi hijo y esta es reparadora con urea pone pieles muy secas reparadora intensiva y esta y esta ha costado 1,95 y luego me he comprado yo a ver dónde está dónde está dónde está aquí un monogotas de vainilla y el monogotas de vainilla 2,50 huele fenomenal huele muy bien pero deciros que el que me enloquece me vuelve loca y no esperaba yo que me gustara tanto es el de mango os lo recomiendo buenísimo me encanta el de mango sobre todo me encanta echármelo cuando voy a la cama eso de meterme en la camita oliendo a gloria bendita me encanta me vuelve loca bueno pues estas son las compritas de mercadona que he considerado que hoy os debería de enseñar espero que os hayan gustado y esto es todo he preguntado por un par de cosas que he visto alguna de vosotras en vídeos de mercadona y en mi mercadona no lo tienen no ni lo conocen tan siquiera entonces me imagino que a lo mejor mercadona no tiene los mismos productos en todas las provincias supongo que debe de ser eso bueno deciros también como habéis visto fotos en facebook que ayer me fui a los chinitos a los chinitos que son mi perdición los chinos y el aliexpress en que hora en que hora bueno de aliexpress deciros que me he pedido dos bolsos más dos dos y hay una chiquita que me ha pedido que le hiciera el favor de comprarle un bolso igual que el que me compré en aliexpress porque ya no lo podía comprar entonces que lo sepas cariño que ya está pedido ya está ya está en marcha y ahora esperar ya sabes como dice mi madre seculín seculorum a que aparezca el bolso dichoso bueno pues ayer estuve en los chinitos en mi urbanización hay unos chinos bastante grandes y en los chinitos me compré pues mirad me compré estos tupper bueno tupper estas cajitas de tupper de plástico que vienen dos me han costado uno con 35 pone que admiten lavavajillas y que admiten microondas y que admiten congelador hasta menos 40 ¿por qué me las he comprado? me he comprado dos una con la tapadera azul y otra con la tapadera rosa pues porque he visto una crema de queso con nueces hecha en el Thermomix y le pregunté a la chica si se podía congelar y me ha dicho que sí entonces voy a ver si la hago en otro vídeo y la congelo la meto en el congelador y como no tenía tupper así de chiquititos los vi en los chinos solo había estos dos y dije pues me llevo los dos ya está unos más además son muy monos porque tienen aquí en el bordecito no sé si los veis unas manzanitas dibujadas y eso uno 35 cada paquetito y trae dos cada paquete luego me compré también en los chinitos a ver si lo cojo sin romperla mirad que mona por favor mirad no me vais a decir que no es una monada este espanta pajaritos mirad que mono por favor es para pinchar en las macetas me ha costado 2,60 me es el precio le he quitado la etiqueta pero vamos me es el precio 2,60 ya una vez os enseñé uno así chiquitito pero es que este mirad que grandote es y bueno mirad que mono va vestido bueno me pareció monísimo monísimo y 2,60 dije pues yo me lo llevo 2,60 no me sacan ni de rica ni de pobre me lo llevo y me doy el gusto de verlo luego también me compré en los chinitos a ver que voy a comerlo las macetitas me compré 2 macetitas de color rosa conchi rosa furcia bueno fusia 2 macetitas en color rosa que me han costado a 1 euro cada una ¿por qué rosa? pues porque ya el año pasado o el anterior ya no me acuerdo si el pasado o el anterior me compré unos maceteros en este color y me ha gustado tanto como quedaron en las ventanas que ahora voy cambiando todas las macetitas que tengo por las ventanas a color rosa y bueno estas las quiero para ponerlas encima de la mesa del porche 2 así chiquititas para ponerles una plantita lo malo que se lo comen mis perros eso es lo malo que mis perros como es plástico pues en cuanto el viento las tira lo que sea las rompen y luego me compré que lo habéis visto en las fotos que le he puesto en el grupo mirad wow 3 super macetones en color rosa fusia mirad que bonitos estoy encantada con mis macetas va a parecer la casita de barbie ay bueno ¿por qué las he comprado? pues os explico porque tengo dos macetas en el porche grandes de estas preciosas de cerámica con calas pero la cerámica ya tiene pues no sé pero por lo menos que tengan 10 años pues las heladas el frío el invierno las ha rajado se han desconchado todos están super feas y se han rajado y como la raja es muy grande la tierra de la maceta empieza a salirse por ahí y se me van a estropear las calas por lo tanto he comprado estos super macetones rosa para hacer juego con el resto de las macetas que tengo para cambiar las calitas a estas macetas solo necesitaba dos pero al chino solo le quedaban estos tres macetones y yo digo pues me llevo los tres y me han costado a ver que está el precio aquí puesto 4,50 cada uno digo pues me llevo los tres que en algún sitio pondré la otra porque luego necesitas una quieres ir al chino a buscarla y ya no hay y me pasa como siempre que luego ya no tengo las cosas y luego me compré también en el chino pues me compré otro super mega fantástico pantalón a ver mirad que mono con la piernita así suelta el estampadito es en negro y color cremita mirad que mono tiene dos bolsillitos aquí a los laditos uno a cada lado y es así como como de punto y bueno fantásticos me compré unos no sé si os acordáis en un vídeo también que los enseñé que dan así azules naranjas y blancos y me han gustado tanto y me siento tan cómoda y son tan fresquitos tan fresquitos que para estar aquí en casa salir a comprar cualquier cosa al supermercado yo que sé que viene el del butano y te tienes que poner un poco mona como dice Conchi oye pues nada que fantásticos 4,50 por 4,50 aquí no tiene pantalones y me lo pongo con una blusita que tengo veis hoy os salió a hacer la compra con ellos la más de mona monísima pues bueno eso son las compritas que tengo ya está no he comprado nada más ah bueno sí pero eso no lo puedo enseñar me compré un granado un árbol de granadas me ha costado 30 euros lo tengo en el jardín no lo puedo plantar me ha dicho el del vivero que no lo plante hasta que no venga el otoño mientras tanto tiene que estar en el macetón que nada que es que el otro día se lo vi a un vecino que tiene las granaditas todas chiquititas me enamoré del árbol y me he comprado pues nada de regalo de cumpleaños que no es ahora que será en agosto pero vamos yo ya me he adelantado un regalo por si acaso y nada que estoy muy contenta que estoy muy feliz que mi marido está de vacaciones y que me voy de vacaciones por lo tanto creo que durante una semana no va a haber vídeos a lo mejor habrá alguna foto por facebook o algo por el estilo pero no habrá vídeos porque me voy me voy ya os diré a dónde me voy una sorpresa bueno pues nada besitos que tengo un calor horrible que tengo todo el pelo empapado y y que chao a deciros que perdonadme el vídeo que he hecho del pisto que desastre por dios que desastre que desastre que pelea con el trípode que horror no me enfocaba luego no veis para unir los dos trozos de vídeo madre mía que odisea pero bueno que lo intentaré hacer mejor la próxima vez que nada que chao que besitos que ahora voy a hacer otro vídeo de un tag que me ha nominado conchi y lo voy a hacer aquí mismo en la cocina chao y lo voy a hacer y lo voy a hacer